Diblaustin, eh, está morado todavía, mi pie, pero ya se está quitando poco a poco con antibiótico, me está punzando esta parte, wow, pues gente sensible pues no vea este video, va, es que me acabo de dañar, pero, ah, pero me está punzando, bastante va, ese dolor, entonces, ese dolor me saca de quicio, estoy agarrándome porque, me iba a subir la primera parte de, de Brian Show, rayito, va, en pleno dolor, les mando saludos de paz a sus corazones, ¿Qué tal esa rola? Se llama... Se las dedico, están chingonas esas rolas. ¿Qué tal aquí? Super Diblaustin, Urahara, escuchando We Town Clown, Grable Pit, la rola se llama... Lo voy a bajar un poco para que no me bloqueen, muy simple, si eres sensible, no lo veas, de verdad que no te lo recomiendo. Acabo de editar el video hoy, hoy es jueves, va, 10 de septiembre, va, subí a videos por todo esto lo que vamos a ver a continuación. Ah, lo acabo de editar, en dos partes, y la neta está bien tétrico, o sea que si vas a ver este video, wey, no es para ver, no lo hice con memes. Vamos a ver sangre, cómo me limpio mi herida, cómo me dolía, cómo le pedí a un diosto poderoso del dolor, wey, mis debilidades. Hasta sentí feo, wey, de mí mismo y del rayito que en este momento vamos a ver. Me está pulsando muy culero, culeísimo, no la neta, aquí ha costado. Voy a los dolores, me aguantaba los dolores, estaba desesperado, fueron ya bien, pero hay un poco de sangrado en la primera evacuación. Dije, bueno, estamos viendo un video de... Ahí lo está pulsando, desde Brian Shaw. A los 15 minutos me viene una sensación muy extraña, como cuando tienes diarrea, que sientes que se te acumula líquido en tu abdomen, y que quieres sacarlo, y necesitas sacarlo porque es diarrea y tienes que sacarlo, pero yo sabía que no era diarrea. Dije, esto es sangre. Y bueno, le preguntamos al doctor qué podía hacer, y dijo, no, pues si lo estuviéramos checando, que porque no era normal tampoco sangrados tan abundantes. Me preocupé mucho porque ya había sangrado toda una semana. Fui al baño y literal, como si abrieras un grifo. Le mandó unas inyecciones para el sangrado y unas pastillas también tomadas. Las tomo, pero como a los 2, 3 días... Está bien bonito su mamá. Sangrado muy fuerte. Amigos, estoy muy espantado, estoy sangrando mucho. No me voy a inyectar. Está palidísimo, de verdad que... Yo también estoy viendo que estoy medio palidón. Ahorita es leve, leve. Este, ya me lo acabé. Se llama Dalazine. Es para la inyección. Le estoy tomando, que es lo más normal que encontré. Tengo las de chocolate, de closaxilina, que voy a tomar una. Pero aquí estoy viendo rayito todo, pálido, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo mientras. Estoy sangrando mucho. Mamá me voy a inyectar ahorita, porque estoy sangrando que la herida se me volvió a abrir. Es posible que me tengan que volver a internar. Les comunico esto porque de verdad... Ojalá no conviene el medicamento. Mucha sangre, mucho derrame de sangre, lo cual nos espantó. Se fue a acostar y creímos que había sido algo pasajero. Pero no a los 10 minutos otra vez. Me preocupé mucho cuando sangré por sexta vez. Yo ya estaba muy... Me sentía muy débil. Me sentía muy sensible. Tenía hasta muchas ganas de llorar. Me sentía muy raro. Le hablé a Dash. Le pedí que viniera a ayudar, porque pues mis papás ya son un poco grandes y les cuesta un poco de trabajo poder tratar conmigo. Y pues la verdad, ver a Dash también sentía que me iba a hacer sentirme más tranquilo. ¿Qué es lo que me está pasando? Dormidita. Y me empezó a mandar unos videos. Y yo no quería abrir la conversación porque yo estaba enojada, porque no me dejaba verlo. Y entonces me mandó un video de él así acostadito con un algodón, con alcohol. Estoy muy mal. No sé qué vaya a pasar. Cualquier cosa pregúntale a mis papás. Me salió bien, me salió bien. Está grave. Pobre gallito. Habla. Está bien, cabrón. Hay un séptimo sangrado. Te tengo que internar, porque no puedes perder tanta sangre. Te puedes morir. Me preocupé mucho y esperé no tener este séptimo sangrado. Reposé lo más posible hasta que llegó el momento y dije, quiero, quiero una séptima. O sea, ya no aguanto, ya tiene que salir la sangre. Mi mamá y Dash me ayudaron entre las dos a ir al baño. Y de repente me dijo que necesitaba ir al baño, pero cada que se levantaba como que se mareaba. Entonces, pues yo fui atrás como de él, porque dije, pues se va a desmayar o algo así. Y cada vez se ponía más pálido, más pálido, más pálido. Y su mamá entró conmigo al baño. Llegamos al baño, se sentó, pero en el momento que se sentó y le salió la sangre abundante, su mamá nos dice, me siento mal, me siento mal, y pácatela, se perdió, se desmayó. Yo todo el tiempo hablaba y decía lo que sentía y lo que veía. Les decía, no veo, no veo, no estoy viendo, ya lo estoy viendo gris, no escucho, las oigo muy lejos, me estoy desmayando, me estoy desmayando, y ya no me acuerdo más. No recuerdo qué pasó. De ahí hay una laguna negra. Para mí, yo dormí. Agarré el alcohol, algo más, se desmayó. Hallado en el expulsado, nosotros entre ellas y yo lo estábamos deteniendo. Y entonces yo me puse como enfrente y su mamá mientras le ponía como alcohol, litros de alcohol. Le echaba y le echaba alcohol. Y en una de esas, como que abrazó mis piernitas, y de repente sentí todo el pez así, plum. Y en eso se levanta a rayar y le empieza a hacer, así muy feo. Creo que se convulsionó. No sé si sea una convulsión, pero eso pareció. Y así como que convulsionó, así como que así empezó a ser horrible. Pues le empecé a gritar, le empecé a pegar, a dar de cachetadas para que reaccionara. No volví a decir. En una de esas veces que se desmayó, se quedó con los ojos abiertos, así, y yo, perdón Ryan, pero pensé que ya te habías muerto. Y me espantó mucho. Y su mamá estaba súper espantada y yo no sabía qué hacer porque yo por dentro estaba así muriéndome de miedo. Yo me dormí, me quedé dormido, me quedé dormido y me desperté aquí en mi cama. Y en cuanto desperté, lo primero que vi fue a Dash. Y pues yo, yo estaba soñando, estaba muy tranquilo, tenía una sensación de tranquilidad. Y le dije a Dash, güey, estoy bien, ¿qué pasó? Estoy bien. Y Dash me dijo, tranquilo, te desmayaste, pero estás bien. Yo no sabía qué había pasado. Después me lo dijeron y dije, no lo puedo creer. Mi primera reacción fue, güey, necesito acostarme, acuéstate conmigo porque me siento muy mal. Y aunque suene muy extraño, dame mi celular. Necesito grabar esto. Necesito decir qué está pasando porque no sé si voy a sobrevivir. O sea, quiero dejar una marca, quiero dejar algo si me muero. Estoy muy mal, me acabo de desmayar. Dash está cuidándome. No sé qué pasó, estaba soñando y me desmayé. Mames, me está bien, su cara de pálido, güey. Comenzamos la video reacción de Rayito con este video. A ver, les explico la vida, güey, voy a parar. Están saben que tengo una pulgada, ¿verdad? Y tengo una manita de corazón. Siento aquí, cuero, la neta, el dolor. Y me está pulsando muy culero. Ay, qué perro, qué perro. Ay, qué perro, qué perro. Es que... Te desespera wey, dolor wey, dolor wey, físico wey, osea no mames wey, no se dolor wey, dolor físico, osea mentalmente wey, yo se que es mental wey, el dolor wey, luego a veces wey, les voy a contar algo a ustedes mis suscriptores, la neta, ustedes son los que me levantan wey, pero la neta wey, por esa noticia me van a deditar wey, y grabar wey, la primera operación fue un 18 de julio, fueron unos tensionadores, la segunda fue, rotación de pie, injerto acá abajo, e injerto acá, un clavo, y tres tornillos, por la rodilla me sacaron el hueso, y metieron un clavo de platino, metieron tres tornillos, yo ya nada mas tengo dos, la ultima vez que fui a ver al ortopedista, que se dedican a todos los huesos y todo eso, me dijo que el clavo estaba bien, que, que los dos tornillos que quedaban, estaban bien wey, osea que no se quitan, pero por el 2015, me detectaron en la piel, una enfermedad que se llama, osteomielisis, llevo, casi, tres días wey, de dolor wey, ayer estuvo muy feo wey, osea, ayer me dolía, cada rato y todo el día, y tomaba papillas, se me quitaba una, dos horas, pero luego me volví a rolar y me dijo, mamen, y el balacín, es un medicamento que me dio un político de allá, de la ciudad de México, que es doctor también, doctor Efraín, ¿no veles?, no es parote que me hizo, porque ese medicamento esta caro, pero si, se me quita de volar a las infecciones, y wey, en realidad no me puedo ir a revisar, les cuento esto porque, es, no saben, una parte de mi, dolorosa, o esa, dolores de columna, es complicado, para mi, concentrarme, para poder editar, ay wey, es que, es que luego se me vienen tus canciones, perdón, disculpen, no, wey, no, no, ya, ya, ahí me voy, ayer, les quería grabar, en la madrugada me puse bien, pálido, no quería ni levantar a mi mamá, porque mi mamá también está enfermo, también es de dolor, entonces mi mamá, está igual, está peor que yo, no, o sea, no sé quién está más peor, si mi mamá, o yo, entonces, estoy así como, chavales, quiero subir los videos, así, con dolor, yo creo que le voy a parar hoy, yo creo que le voy a parar hoy, porque me está echando horrible, no me puedo, ni cambiar de posición, porque me duele, no sé, si, así, no me voy a parar hoy, es que me voy a parar hoy, si, no me voy a restante, las chorras no son muy malas, pero no estoy equivocada ni la palabra, No mames, no me ven ya Estoy dejando toda la grabación De correr Ay, es que no sé si tomarme el paracetamol Ya me tomé el cáncer, me acomodo No quiero combinar medicamentos Es que no tiene ni idea Pues si, mejor revivo Tengo que concentrarme en el mental, el dolor es mental y la pulsación es mental Esa música, huevo, me relaja Mi mente, mi cuerpo, música En las peores enfermedades, en los peores dolores sentimentales Eso, todo, la música siempre me levanta, huevo Van a decir que soy bien chillo, huevo Ay, no, es que tengo que moverme un poquito que si puedo La tierra derecha No se lo merece a nadie, huevo En este mundo, huevo La neta, huevo A nadie en este mundo le dice un dolor físico así, huevo De esa manera, huevo Bueno, mañana seguimos con la videolección, huevo Besitos, galletitas dulces Saludos a Letty San Saludos a... Saludos a Mimiri, a Bereao, a Elfranc, al Rulax, a Julio Es mi banda la que más está ahí, mi mamá me dice Siempre ponen like Saludos a la verdad y tomé el medicamento Les voy a contar algo Yo de naturalista soy muy escéptico Aproximamente a la 1.20 Empecé a llorar así, fuerte, ¿no? De dolor Yo no soy un espíritu a que le damos, ¿no? Entonces dijo adiós, Padre Ay, no Sé que no me porto tan chillo, huevo Sé que a veces dudo de ti Pero tengo que no confiar más en ti Es que si quieres te dar algo mejor Que no aguante el dolor Está moliendo el dolor Yo estaba chillando Me dolió bastante Bueno, hay una canción Es de guerra, ¿no? Que se teñe Esa canción Esa canción Yo no me meto en religión Ninguna de esas Abadas, ¿no? Se puso la canción de mi amor Y luego se puso la de otro Y me pasó algo Y de repente Sentí el amor de Dios Un Dios topo de su del que yo dudaba Siempre me voy más por lo científico No, por lo racional Y entonces a veces me falta más sabiduría Como dice mi guerra ¿No? Agradecidos Entonces Porque es un dolor Que te lleva hasta el cerebro O sea El dolor de huesos Es el más fuerte de todos O sea Los tenía miedo O sea ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me está doliendo bastante? Y sabes No, Dios Por favor Ayúdame Sé que soy bien Falto de fe No les miento Por eso lo estoy grabando ahorita Las cuatro de la madrugada Así sentí Sí, miren Aquí está el techo Empiezo a sentir así Así Pum Y yo aquí Así What the fuck ¿Qué está pasando? ¿No? Dije ¿Qué es esto? Entonces Empezamos A sentir Como energías benignas De ángeles Y Empiezo a sentir Tranquilidad En mí Entonces Pues ya no estaba llorando Ya estaba así Como que sorprendido Y es que nada más quería contarles esta Experiencia que tuve Mi frase Paz A sus corazones Tengo paz Por dentro No tengo deudas No soy ambicioso No me gusta tener mucho dinero Porque De ahí vienen las deudas Les mando muchos saludos Nada más quiero que chequen Como piso un lavado Me estoy baneando Pero Después vienen secando Echamos líquido Empezamos A hacer Una pequeña Aguantarme Sin Sin este Salor Queremos este Vamos por otro Aquí tengo otro Ya preparado Vamos líquido Doble Este es el nor Y También Empieza la talladera ¿Qué es lo que queríamos? ¿Qué es lo que queríamos? Apretamos 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 Para exprimir Y para que salga Todo lo malo Aguantarlo ahora Aquí Sin Sin lastimar El turno Claro está Yo creo Que salió pura sangre Gracias A Dios No está saliendo Cosas Se limpia Se limpia Se vuelve a agarrar una masa Vamos Duramente Quito Yo sé que Darle Pero Aguantar Otra Así Vamos a dejar Tan quieto Asignanme Me costó Ya estoy aquí En la cama Lo que hice fue Lavarle bien Con el jabón Neutro Pero ya Sin el celular Porque no me podía Manipular bien En el celular Ya nada más Puse así una Le tuve que venir así Y hacemos una limpieza Con este Este es Contaminado Separo yo El contaminado Es uno así Me dijeron que así Y le pongo dos Sin Apretar Es que me tallé Y me duele Pero Ni modo Aquí hay que aguantarse Y es limpiar bien La zona ¿Sí? Tratar de no tocar tanto Aunque me haya bañado Evitar tocar No es muy grande ¿No? Yo normalmente Les corto a la mitad Pero para que no se me peguen Los vellitos Pero ahorita No quiero que se me despegue Pero esto se va a poner rojo Más tarde El año pasado Jaleo post El año pasado Esto es Y Blows Y Blows Tiene una jara Para ustedes Hace falta también Buenas rolas De Beastie Boys Se me ve diferente La cara Ahorita Ya más contento Súbela un poquito más Todo esto fue un dolor Increíble La meta No se lo recomiendo A nadie Ya más o menos Estoy saliendo adelante Ya se cerró La herida Pero no mamen La herida Me costó un huevo Bueno De aquí para el real Vamos a seguir subiendo videos Va Fas en sus corazones Les mando muchos saludos Brothers Cuídense Y espero que nadie De mis suscriptores Tenga dolores así físicos Muy cabrones Ya conocen una parte de mi Dolorosa Dolorosa Y Dolorosa Gracias.